Tu sol la está abierta La vida que voy pasando Te ruego que nadie Popeye Pobresas en mi casita Póngela en el bar Tu sol la está abierta La vida que voy pasando ¿Te ruego que nadie corriente Pobresas en mi casita? Yo mismo tengo una culpa De haberte querido tanto Sabiendo que es tu cariño Es como la mala hierba, yo mismo tengo la culpa, de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño, es como la mala hierba, vaya compadre.